Bien, seguimos acá en nuestro espacio Diamante Deportivo, como bien decíamos al inicio del programa, el domingo se celebra el Super Bowl, el deporte de América, no hay nada que pueda con ese deporte en Estados Unidos el domingo, y tenemos a Pedro Ricardo, quien es especialista en NFL. Saludos Pedro, muy buenos días y bienvenido a Diamante Deportivo. Hola a todos, un placer otra vez estar aquí con ustedes para hablarles un poco de lo que será ya el Super Bowl 57, el Kansas City y los higos de Philadelphia, díganme a ver. Qué bien, dime, háblame cómo están las expectativas, cómo están las apuestas, qué dice Patrick Mahomes, dime Kansas, Philadelphia, ¿a dónde está la corona? No, no, eso está excelente, el Super Bowl soñado básicamente. Uno de los dos mejores equipos de cada conferencia, lo de las dos mejores ofensivas, literalmente ambos conjuntos anotaron la misma cantidad de puntos, entre la temporada regular y la postemporada, en la defensiva Philadelphia se ve mejor, es de las mejores de la liga completa, pero como sea, son dos equipos que darán la batalla hasta el último momento y va a ser muy emocionado. Philadelphia, por ejemplo, es un equipo que arrolló en la postemporada, venciendo por 31 puntos de diferencia los gigantes de Nueva York, y por 24, a la que fue la mejor defensa de la liga completa, los Forinales de San Francisco, 24 puntos de diferencia solamente para Philadelphia. O sea, muy, 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 muy cómodo ha sido este viaje hasta este partido. En el caso de los Chiefs no ha sido así, porque les dio brega contra Jacksonville, que era un partido que se veía muy sencillo, y contra Cincinnati ganaron en el último segundo, con un field goal ya para terminar el encuentro, ganando por tres puntos. Pero, sí cabe destacar que este ya va a ser el tercer Super Bowl, el tercero de Mahomes, ganó el primero, perdió el segundo, aquí se podría ya considerar a este equipo como una dinastía de la liga, con su segundo Super Bowl, y ya así mismo Mahomes, ya recalcando que es top 3 mariscal de campo de la liga completa. Opino que va a ser un partido muy, muy, muy bueno, a pesar de que son las dos mejores ofensivas, yo espero que sea un partido más defensivo de lo esperado, un partido que se va a decidir ya en los últimos minutos, y no espero que sea un partido más de 25 puntos de ninguno de los dos equipos. Yo creo que Kansas City, vuelvo y digo, la semana del campeonato, así lo dije, era para mí favorito, así fue, aunque Cincinnati les tenía la ventaja siempre, Kansas City pudo resolver, y así creo que va a ser en esta ocasión, yo creo que Kansas City va a ganar el Super Bowl, creo que la experiencia habla por sí sola, va a ser el primer Super Bowl del quarterback de los Eagles, Jalen Hurts, del coach Nick Sirianni, y de muchos jugadores de ese equipo, y por eso yo creo que Kansas City se los va a llevar con todo. Digo, va a ser cerrado, pero van a ganar el encuentro. Cabe destacar que hay un duelo de hermanos en ese Super Bowl también, que es la primera vez que pasa, James Kelsey a la cerrada de los Chiefs, y Jason Kelsey, el centro de Philadelphia. Esto va a ser muy interesante porque es la primera vez que sucede esto. Pero Bobby Vigo, Kansas City, va a ganar el Super Bowl 57. ¿Quién va a ganar el MVP? Para mí va a ser entre Travis Kelsey y Patrick Mahomes, que son claves para esta ofensiva del conjunto de los Chiefs. Así sencillo va a ser esto. Pedro, pero, o sea, no le pudiese jugar esa molestia del tobillo a Mahomes, no pudiese ser una piedra en el zapato. No, pero tú viste hace dos semanas, él estaba mal lesionado todavía, que la lesión era más reciente y él jugó con todo, lanzó 329 yardas contra Cincinnati. Es una muy buena defensa también. Yo creo que él va a estar mucho más libre. Ya descansó dos semanas, él va a estar muy preparado. Jelly Hurts, el quarterback de los Chiefs, también estaba lesionado. No espero tampoco que tenga molestia. Creo que los dos van a estar listos. Pero Mahomes, como preguntas, va a estar requete listo para darle todo. Qué bueno, Pedro. Muchísimas gracias, de verdad, por tu atinado análisis, como siempre. Y ya me dijeron por ahí que tú también tienes tu carne y tu salchicha para hacer tu jordó y bebiste tu cervecita el domingo también. Gracias, Pedro. Venga, Pedro, que yo estaré aquí, pero para la próxima semana, que los amigos oyentes, los revidentes, no vean, sí, lo vean. Debería venir el lunes, sí, ya un día después del resultado. Sí, a analizar esa parte.